Bueno, mis siguientes invitadas son dos bellas y talentosas actrices. Recibamos a Carla Cruz y Lissi, a una. Hola. Hola. Hola, bienvenido. Hola. Qué cosa. Bienvenidas a Noches con Platanito. Oye, ve nada más qué mujeres tan atractivas. Qué hermosa. Oye, parecen hermanas dos con sus pequitas. Se parecen, ¿no? ¿Ah, sí? Son como sexys las pecas. ¿Sí? ¿Sientes? Yo no siento, pero digo que son sexys, ¿sí? Sí, puede ser. ¿Y tú pecas? Yo peco. ¿De qué? De la carita. Yo peco de la carita. ¿Alguna vez estás metido así en un problema por decir, híjole, soy coqueta, tal vez no quiero coquetar, pero así soy yo? En una escena en La Querida del Centauro, que estaba haciendo una escena con un niño, y era una escena muy seria que hablaba de la muerte de alguien que se acaba de morir, y entonces el director ensayamos y me dijo, oye, Carla, era más que estás en una escena con un niño y estás hablando de un tema muy serio. No le coquetes. No le coquetes al niño. Y la idea, como que ya es... O sea, obviamente tú ni le estabas coqueteando. Obviamente, pero de repente, pues cuando ya eres así, a veces no te das cuenta. O sea, eres seductora por naturaleza. Por naturaleza. Sí. Oye, Liz, y cuéntanos, ¿cómo eres tú? ¿Eres tremenda también o no? No, 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 mírame. Ay, no, guapísima. Ah, pero a ti te imagino de niña. ¿Cómo eras en la primaria? ¿Eras traviesa? Era... Sí, sí, era bastante traviesa. Mira, siempre estaba en los cuadros de honor, eso sí. Primero, vale. Ay, qué duro. Voy a aclarar primero eso antes de decirles la segunda parte. Ah, ok. Pero, pues en mi historia de pecadora, también de chavita tenía un novio a los 10 años. ¿Novio a los 10 años? Bueno, 11 años. Ah, bueno, bueno. Ya estaba en edad de... Ya, ya era más grandecita. Oye, a los 11 años su novio. Entonces, pues sí, sí pecaba un poquito porque... Pues porque nos dábamos besos en los recreos, estábamos juntos todo el tiempo. Nos ponían maestros así a cuidarnos en el recreo porque mi chavo, en lugar de jugar fútbol, él era como el líder del fútbol, el capitán, etcétera. Pues no, resulta que el capitán, pues uy, se está besando por allá con su novia. A los 11 años. Sí, pero en el cuadro de honor los dos. Pero, sí, bien besucona, pero en el cuadro de honor. Y tú como eras de chiquita, como aventada. Sí, sí, era aventada. Como que desde chiquita. Me acuerdo a los 8 años que hice mi primera obra de teatro, por mi casa estaban enseñando una obra, la de vaselina. Y entonces yo pasaba y veía y me metía y entonces le dije a la directora, oye, yo quiero estar en esta obra. Y me decía, pues es que estás muy chiquita. O sea, tú niña, tú pedías chamba. Yo pedía chamba desde chiquita. ¡Qué padre! Y pues así, también me pasó un chaguayano, yo quería entrar y la maestra dijo no, porque está muy chiquita, eran más grandes, pero pues que entré de oyente. Me metí a la de oyente y era tan buena. De oyente, pero más bien de bailarina. O sea, sí, o sea, de bailarina, pero entonces al final sí estuve en los festivales, porque pues el talento. Fíjate, yo al hawaiano sí le entro a la vaselina, no le entro. ¿No? No, no es tu onda. No, no es lo mío. Suena bien. Amigos, ya lo saben, si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno, y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey! ¡Gracias!